Música Pues es mi hermano el que está detenido allá, es Rubén Iribe. Estoy pidiendo para que saquen a mi hermano de la cárcel, porque él tiene, ha pasado por ciertas cosas médicas que ha pasado ahí. Primero se le infectó un dedo, cosa que no tuvieron con él atención y después a base de eso se le amputó la pierna y después se cayó. Y se fracturó la cadera y después de la cadera no sé qué más pasó también con el corazón. Y después de ahí, él está ahorita en diálisis también, porque es diabético, entonces yo le pido que por favor firmen la carta para salir. Y pues nuestro deseo es que él salga para tenerlo con nosotros. No sabemos cómo en verdad, cuánto tiempo él esté, porque sí, la salud de él sí es algo, algo seria. Él trabajaba, fue una persona servicial, porque a veces ocuparon favores, él se los hizo. Hubo una señora allá en México que él le donó sangre para que, porque la sangre de él es sangre universal. Entonces, es lo que yo pido que me ayuden con él, que me den él para tenerlo afuera. Pues la salud de él es lo que nos preocupa, que vaya a morir. Pues él me dice que quiere él que lo ayude con eso de salir. Yo le ruego de la manera más atenta y le suplico que, pues que lo suelten, que le firmen la carta que él necesita para salir. Y porque él, él está muy delicado de salud, quisiera que lo suelten, para tenerlo con nosotros el tiempo que le quede. Y pues, espero que firmen esa carta, por favor. Gracias.